A continuación vamos a ver el peso muerto a una pierna, en este caso con nuestro propio peso, sin ningún tipo de lastre. Es un ejercicio donde vamos a ganar estabilidad en el core, donde vamos a trabajar lumbares, glúteos, todo lo que es el femoral. Para ello nos colocamos con una postura cómoda, más o menos abiertos a la altura de las caderas, un poquito menos, y lo que vamos a hacer es irnos hacia adelante, o sea la postura sería esta, que sería como la postura de buenos días, lo que pasa que en este caso bajamos con una pierna e intentamos ir ahí, ir ahí adelante, no nos encogemos, sino que intentamos ir rectos adelante y vamos a tocar hasta donde lleguemos, no es necesario llegar hasta abajo y subimos. Apoyamos y volvemos a bajar, una realizada con una pierna, con la otra. Lo dicho, no es necesario bajar hasta abajo si eso condiciona que perdamos la postura, sino que estamos ahí, por ejemplo, que llegamos solo hasta ahí, pues hasta ahí, que queremos en vez de colocar los lados hacia ahí, los colocamos hacia adelante, el ejercicio es más difícil porque incluye que es más inestabilidad o hay que estar más tenso de core. Por lo tanto, peso muerto a una pierna, podemos hacer repeticiones eso, todas seguidas con una pierna y luego pasar a la otra, o cada vez que tal, apoyo y voy alternando, ¿vale? Es más complejo si lo hacéis sin apoyar, es decir, si yo bajo mi peso muerto ahí, sin apoyar paso ahí y vuelvo otra vez a bajar. Pues esto sería el peso muerto a una pierna, continuamos con los demos de ejercicios en KronosFit.com ¡Gracias!